Durante el holocausto, terribles experimentos médicos se llevaron a cabo. Los médicos nazis utilizaban a sus prisioneros para cometer las atrocidades más abominables. Pero, ¿cuáles eran estos experimentos? ¿Por qué de entre todos los médicos nazis, el Dr. Mengele es el más popular? ¿Qué fue la operación T4? Estas y otras preguntas responden a entrevista para enlace judío el Dr. Mijael Beigel, médico en bioquímica especializado en el trato cinematográfico que han recibido los médicos nazis en su participación durante la Segunda Guerra Mundial. Hola Mijael Beigel, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo. De nada. Pues bueno Mijael, paralelo al desarrollo del holocausto, algunos prisioneros sufrieron abominables experimentos médicos. Es una pregunta fuerte, pero en términos generales, ¿qué tipo de experimentos se llevaron a cabo durante el genocidio nazi? Mira, los médicos alemanes nazis aprovecharon que había gente que se podía hacer con ellos lo que querían. Inclusive aprovecharon antes a los enfermos mentales y a gentes que mataron. Pero durante el holocausto aprovecharon que tenían judíos a su disposición, no nomás judíos, gitanos y rusos y muchas gentes, que podían hacer lo que ellos tenían en su fantasía. Entonces se puede decir que había dos tipos de experimentos en grande. Uno son los experimentos que ellos llamaron experimentos que nos van a ayudar al ejército alemán. Que eran experimentos de alta presión, o sea, cómo se comporta el cuerpo cuando hay mucha presión, hasta que explotaba el enfermo. O qué pasa si te inyectan bacterias, o qué pasa si te meten en agua, o qué pasa si te ponen en un baño lleno de hielo. O sea, eran experimentos, o sea, si un soldado, un piloto nazi cae en el océano y se congela. Entonces ellos creían que eso les iba a ayudar en la guerra, en las defensas para sus soldados. Y había decenas de experimentos en decenas de lugares, en Dachau, en Buchenwald, en muchos lugares. Pero había otro tipo de experimentos, no menos atorradores, tal vez más. Que eran experimentos para la fantasía del doctor. El doctor nazi aprovechó para hacer lo que se les ocurre. Y todas las fantasías en el mundo, por ejemplo, el doctor muy famoso Mengele, tenía la curiosidad de saber cómo se comportan los gemelos. Si un gemelo es como el otro, si se puede crear niños superpersonas sin enfermedades. Y esos experimentos no tuvieron ninguna idea de algún beneficio fisiológico, vamos a llamarlo. Los otros, los primeros que dije, fueron experimentos que por lo menos en la declaración era para resolver problemas fisiológicos, como alta temperatura, alta presión, baja temperatura, infecciones, este tipo de... o rupturas de huesos. Rompían un hueso así, sin anestesia, y veían qué pasaba, si se podía unir de nuevo o no. Terrible, ¿no? Experimentos terribles que no sirven para nada. Pero la idea que dieron ellos, por lo menos la explicación, era que eso iba a ayudar a la medicina internacional, y en particular a la medicina del ejército alemán. Los otros no tenían ni esa explicación. O sea, ellos querían ser una raza superior. Entonces, experimentos para ver si pueden crear bebés menos enfermos, más inteligentes, cosas terribles, ¿no? Y ese era el otro tipo de experimentos que hicieron en los campos. Son todo tipo de experimentos... No lo hubieran podido hacer nunca, si no tuvieran ellos los cientos de miles o millones de conejillos de indias. Ahora, porque hubo esos experimentos, en los juicios de Nuremberg, después de los juicios de los medios... Hubo un juicio... Los juicios de Nuremberg, todo el mundo conoce los principales juicios de Nuremberg, de Goering y todos los líderes, o parte de los líderes alemanes. Pero hubo juicios de médicos. Y después de esos juicios de médicos se escribió las leyes de Nuremberg de cómo se deben hacer experimentos con humanos. Se hace hoy en la medicina experimentos con humanos. Muy difícil obtener permiso. Hay muchísimas reglas, muchísimas reglas. Una nueva medicina, una nueva inyección, una nueva vacuna. Se prueba en las células, luego se prueba en animales pequeños, en animales grandes. Al final de cuentas, antes de sacarlo al mercado, hay que hacerlo en humanos. Pero es dificilísimo obtener permiso. Y esas leyes de cómo se permite, es después de los experimentos de los nazis. Por ellos decidieron hacer leyes muy rígidas, que hoy se llaman las del Zinke. Pero las primeras leyes que se escribieron fueron después de los juicios de Nuremberg, y después se llaman los de Nuremberg. Ahora, sé que hubieron varios médicos nazis que hicieron experimentos, pero tú mencionabas a Mengele. ¿Qué ocurre con este médico que cobró más popularidad? Mengele estuvo en Auschwitz. Y también si yo te pregunto qué sabes de Buchenwald, o qué sabes de Majdanek, o qué sabes de Pocoistrío, o qué sabes de Auschwitz, sabes mucho. Es como un símbolo. Auschwitz pasó a ser un símbolo. Era el campo más grande donde se hizo, se empezó el ciclón B y demás, pero inclusive las marchas de la vida hoy, todo es en Auschwitz. Pero sucedieron cosas terribles en muchísimos campos, y el doctor principal en Auschwitz era Mengele. Pero me da la impresión, uno, que él era de Auschwitz, dos, que se escapó, tres, que hizo experimentos terribles, gemelos que todavía viven y han hecho declaraciones. Mucha gente que pasó a Mengele vive y hay testimonios de ellos. Y hay, yo sé, de dos libros de doctores judíos que trabajaron con, o a paralelo a Mengele, que escribieron sobre eso. O sea, hay mucha documentación. Mucho de lo que sucedió, hay que darse cuenta que todos los experimentos, todo el holocausto, y antes que eso, la esterilización de enfermos o la matanza de enfermos mentales, todo era un secreto. No era algo del dominio público. Ellos, al principio, ellos mataban y enterraban. Luego sacaron y los quemaban y esparcían las cenizas. O sea, ellos no querían que dara testimonio de lo que pasó. No les dio tiempo de destruir todo. Los asesinatos cometidos a los enfermos mentales también fueron atroces. ¿Qué es lo que sucedía con los enfermos mentales? ¿Por qué habían planes específicos para ellos? Hay que entender bien que la idea que escribió Hitler en Mein Kampf y las ideas ideológicas que son mucho antes que Mein Kampf, ya desde 1920, era crear un pueblo alemán sano, fuerte para todas las generaciones. O sea, ellos se relacionaban a ellos mismos y al pueblo como un problema de salud pública. O sea, el pueblo alemán está enfermo y hay que curarlo. ¿De qué está enfermo el pueblo alemán? Está enfermo de judíos. Pero antes de que judíos, porque judíos fue más tarde, está enfermo de enfermos mentales o lo que ellos llamaban la gente que no merece vivir. ¿Quién no merece vivir? Enfermos mentales, esquizofrénicos, diabéticos. Y llegaron hasta el punto de gente que no trabaja, que no merecen vivir, o sea, no producen. Y el número muy grande es el número de enfermos mentales, eran cientos de miles. Y ellos empezaron a, en 1933, cuando Hitler sube al poder, una de sus primeras leyes es la ley de esterilización. Que empezaron a esterilizar a enfermos, a enfermos mentales, y no nomás mentales, como dije también, epilépticos, gente normal completamente, con una enfermedad neurológica, epilépticos. Y empezaron a esterilizarlos para que no tengan descendientes. Llegaron a esterilizar 0.5% de su población. Es un número extraordinario. 0.5% de la población alemana fue esterilizada. Y después, en el 1939, que empezó la Segunda Guerra Mundial, aprovechó, y Hitler, él mismo firmó, es uno de los pocos documentos firmados por él, porque él daba las órdenes sin firmar, o sea, los decía verbalmente nada más. Pero ahí lo firmó y pide a su doctor, su doctor principal, que empiecen a matar enfermos mentales. Y empezaron, y hubieron, creo que seis hospitales, donde llevaban a los enfermos mentales, sin que las familias lo sepan, y los, al principio los dejaban morir de hambre, después les inyectaban venenos, y después los mataron, o sea, así empezó con dejarlos morir, luego vieron que no es muy, toma tiempo y demás, entonces empezaron a darles inyecciones venenosas, y luego las cámaras de gas, que eran monóxido de carbono, o sea, lo que sale del coche, del motor. Muchos lo llaman, eso era el ensayo general para el holocausto, porque ahí aprendieron cómo matar masas de gente, y los quemaban. En esos hospitales había hornos crematorios, y los quemaban. Se llamó Operación T4, y después de año y medio, algo así, en el 41, Hitler suspende. Y hay tres teorías por qué lo suspendió. Uno, porque ellos, las familias preguntaban, ¿dónde están mis hijos? Y ellos mandaban cartas ficticias. Y en la carta, ellos inventaban enfermedades, su hijo, les decimos que su hijo murió de apéndice, y les mandamos acá sus cenizas. Y muchas gentes veían, ¿cómo que él murió de apéndice? Si ya les dejaron el apéndice hace dos años. Entonces, es ridículo. Y empezó a haber protestas de las familias alemanas, que dónde están sus hijos. Otra es que la iglesia, parte muy pequeña de la iglesia, empezó a protestar. Y hay otra teoría que dejaron, porque llegaron a matar más de 700 mil enfermos. ¿Y qué era el número que ellos querían matar? Esa es otra de las teorías. ¿Cuál es la cierta? Tal vez una combinación de las tres. Pero todo es para curar el pueblo alemán. Cuando ellos hablan del genocidio, del holocausto, ellos hablan de un problema de salud pública. O sea, los suyos eran cucarachas, eran bichos. Entonces, matar bichos no es un problema. Hoy tú pisas una cucaracha y no sientes... Sí, piedad. No sientes piedad, no te sientes mal. Dices, maté a una cucaracha, que es un asco. Es lo que ellos sentían, los judíos. Estaban curando al pueblo alemán. Y Hitler era el doctor del pueblo alemán. Mijael, al mismo tiempo que estos experimentos crueles se llevaban a cabo, se dio también la medicina heroica. Pocos saben de este tema qué es la medicina heroica. Nosotros en Israel la llamamos medicina en las situaciones imposibles. ¿Por qué es imposible? Porque alguien que está en un gueto o alguien que está en un campo de exterminio y de todos modos se porta como un médico y hace medicina. Y hay muchos ejemplos. Algunos seguramente conocen, otros no. Por ejemplo, casi nadie sabe, pero en el gueto de Varsovia, que se moría la gente de hambre y había tifus fuertísimo, hubo cientos de médicos judíos ahí. Y ellos aprovecharon de estar en el campo para tratar de hacer medicina. No tenían medicinas, no tenían nada. Pero una parte, como 30 doctores, hicieron una investigación fisiológica sobre el hambre. Uno puede decir que es morboso, pero no. Ellos hicieron un estudio, qué pasa en la fisiología de la persona en el hambre, y lo publicaron. Y son publicaciones buenas que hablan. Y es una investigación científica, pero algo más extraordinario todavía. Que hicieron, nadie casi sabe que existió año y medio una escuela de medicina en el gueto de Varsovia. Uno dice, escuela de medicina en el gueto de Varsovia, ¿cómo puede ser posible? Ellos pidieron permiso a los nazis de hacer una escuela de salud pública para combatir infecciones y combatir epidemias. Y como había tifus y los nazis tenían pavor al tifus, porque ellos tenían tifus en su ejército, entonces les dejaron. Pero en realidad, esa era una cobertura para una escuela de medicina, que obviamente no era en un solo lugar, era en muchos lugares. Tenían colaboración de algunos profesores de fuera del gueto, que les mandaban material, y llegó a tener 500 estudiantes de medicina, que estudiaron los primeros años de medicina en el gueto. Solo sobrevivieron 50 de esos 500, y les reconocieron sus estudios. O sea, era una escuela de alto nivel, en las condiciones, y para mí eso es heroico. Se puede tomar el ejemplo de la doctora Gisela Perl. Gisela Perl era una ginecóloga, que se la llevaron a Auschwitz. Y cuando llegó a Auschwitz, y preguntaron, Mengel siempre preguntaba si hay doctores, porque él quería, ella levantó la mano y dijo, ¿qué doctora es? Ginecóloga. Entonces, ella hizo medicina, curó a gente, pero algo heroico que hizo. Mujeres que entraban, se embarazaban o estaban embarazadas en Auschwitz, las mataban. Y ella las, les ayudaba a abortar, las abortaba. Ella abortó más de mil mujeres en Auschwitz para salvarles la vida. Y ella es más heroica todavía, porque cuando los rusos se acercaron a Auschwitz, la mandaron a Bergen-Belden. Y cuando los ingleses libraron a Bergen-Belden, y había un epidemio de tifos terrible, morían miles al día, le pidieron que como doctora se quede. Y ella se quedó cuatro meses después de la liberación, en Bergen-Belden, para ayudar a los enfermos del campo. Para mí ese es ser doctor heroico, es medicina heroica. Es maravilloso. Y sé de un caso de un hombre llamado Ludwig Fleck. ¿Qué me puedes decir de esta historia? Ludwig Fleck, pocos conocen la historia. Inclusive en Israel, casi nadie lo conoce. Ludwig Fleck era un doctor que investigaba tifos. Él era polaco en la ciudad de Lvov. Y él trabajaba junto con un profesor muy famoso polaco que se llamaba Profesor Weig. Ellos trabajaban en... Tenían un laboratorio para producir vacunas contra el tifos. Ahora, ¿a dónde viene lo heroico? En dos cosas. Uno, en el laboratorio de Weigle, que era de ese profesor, era superior a Fleck, producían vacuna. Pero para producir vacuna, ellos necesitaban sangre de donadores. O sea, agarraban piojos, los ponían en unas cajas y se los ponían en la pierna de donador y los picaban. Los piojos se llenaban de sangre, se las sacaban y producían la vacuna. Ahora, ¿quién eran esos donadores? La mayoría de los donadores eran gente de la resistencia polaca, que les salvaron la vida a través de que los nazis permitían que existía el laboratorio, porque de nuevo ellos querían que haya vacuna contra el tifo. Entonces, eran, ojo Dios, aunque en su mayoría resistencia polaca, que les daban más de comer. No era muy agradable porque tenían comezón en todo el cuerpo y tenían, no era agradable. Pero inclusive la familia de Fleck eran donadores. Y así salvaron su vida. Ahora, eso no es todo. Los nazis querían la vacuna. Y el laboratorio les daba a ellos agua, no la vacuna. Y la vacuna se la daban al gueto, a la gente del gueto y a la gente de ellos. O sea, engañaban esos dos. Por cierto, doctor, el profesor Weigl recibió justo entre las naciones de Yad Vashem. Ahí no termina la historia. Se llevan a Fleck a Auschwitz. Cuando la organización médica, no sé, alemana, se entera que Fleck está en Auschwitz, dicen, ¿cómo puede ser? Es un experto en tifus y con un carro especial van, lo sacan de Auschwitz y se lo llevan a Buchenwald. ¿Por qué a Buchenwald? Porque en Buchenwald, aparte de haber laboratorios de experimentación en humanos, había un laboratorio para tratar de producir vacunas contra el tifus para los alemanes. Y de nuevo, Fleck trabaja ahí. Era el superior, o sea, entre los judíos, era el médico más capaz, el embistrado más capaz. Y él manda a los alemanes vacunas inactivas, les da. Y las vacunas activas se las da a los prisioneros. Es cosa heroica. Se libera de Buchenwald, atestifica en los juicios de nuevos doctores. Y lo más cómico del asunto, que uno de los acusados era el doctor nazi que hacía experimentos en Buchenwald y que era su patrón de Fleck en Buchenwald. Y cuando Fleck da su testimonio y dice que les dieron vacunas inactivas o agua al ejército alemán, Schuller, Bing Schuller, que era el doctor nazi, dice, eso es algo inético. Entonces, también el juez y también todo el mundo se murió de la risa, ¿no? Porque ellos dicen que eso es inético. Fleck se libera, regresa a Polonia, regresa, se va a Israel de Aliyah. Y trabajó en el Instituto de Biología de Nestiona años y ahí murió. Murió de un ataque cardíaco, pero él es completamente heroico. Trabajar, hacer vacunas, dar vacunas inactivas a los alemanes y vacunas activas a los judíos. Es una cosa extraordinaria. Y lo más extraño es que casi nadie sabe nada de Fleck. Y es, para mí es un héroe el tipo, un héroe realmente. Ahora sé que tú eres hijo de una mujer que sobrevivió al holocausto. ¿Cuál es la historia de tu madre? Mi mamá nació en la frontera de Polonia y Chicoeslovaquia. Exactamente en la frontera. En un pueblito, no es pueblito, ni es ciudad, es algo en medio. Se llama Cheshen. Ahora, ahí era, hablaban alemán, porque en el pasado eso era alemanio. Es lo que se llama la Baja Silesia. Ahora, hay una familia muy grande, ella era la hija más chica. Se vino la guerra. Algunos se fueron de la casa antes. Una tía se vino a vivir a México, que también es otra historia. Una se fueron a vivir a Israel, pero algunos se quedaron. De los que se quedaron fue mi mamá, tres hermanos que los asesinaron, los papás, y mi mamá y la hermana mayor. Estalla la guerra, ellos se escapan y se esconden, a los abuelos los mandan al campo, no sabemos a dónde, pero creo que a Auschwitz, no es seguro, pero mueren ahí. Y la hermana mayor y ella llegaron a destruir el gueto de Borja y a llevárselos a Auschwitz. Y como la diferencia de edades de mi mamá y su hermana mayor era enorme, ella se hace pasar por la hija de la hermana. Y la hermana tenía un esposo que se había ido a Israel, a Palestina. Entonces ella tenía documentos para que podía irse a Palestina. Ahora los nazis querían usar a todos los judíos que tenían documentos y visas para otros países como judíos de intercambio, para intercambiarlo por pilotos, por soldados. Y a todos ellos los mandaban a Bergen-Belden. Bergen-Belden era un campo que no era de exterminio, aunque había crematorio, pero era un campo que es en el norte de Alemania. Se van las dos a Bergen-Belden, las llevan a Bergen-Belden. Bergen-Belden se libera por los ingleses el 15 de abril del 45, pero unos días antes los nazis deciden sacar a cuanto judío pueden de ahí para matarlos. Y los quieren mandar a Teresienstat, que es en Chico-Slovakia. Mandan tres trenes, uno llega a Teresienstat, uno es liberado por los rusos, y uno, el que mi mamá estaba, lo liberan los americanos. En realidad no lo liberan. Mi mamá contó que un día se paró el tren, las puertas se abrieron, y no había soldados almanes. Y ellos brincaron del tren, y mi mamá cuenta que vio las botas de un soldado y se asustó, levantó y vio que era un soldado americano. Mi mamá sabía inglés, entonces habló con ellos. Y lo más extraño es que los soldados americanos estaban llorando. Entonces dijeron, ¿por qué están llorando? Entonces dijeron, porque nuestro presidente murió. Y es el 12 de abril que Roosevelt murió. Así sabemos la fecha exacta. Y hace poco, por un cuento de esos, llegamos a conocer, y mi hermana Orly viajó a verlo, al oficial que liberó ese tren. Y que murió hace poquito, hace como un mes o dos meses, a noventa y tantos años de edad, que es uno de los liberadores. Y aunque le dijeron, tenía la orden de seguir adelante, porque ellos se iban en camino a Berlín, seguir adelante, él se quedó y los llevó a un hospital, y los llevó y ayudó a los judíos que liberó ese tren. Finalmente, Mijael, hoy trabajas en el cine, médico-científico. ¿Por qué es importante entender la visión cinematográfica sobre los médicos durante el holocausto? Nosotros siempre tenemos discusión en el... Yo trabajo en el Departamento Multimedia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brede, Juscelén. Aparte de hacer películas y hacer programas educativos, nosotros hacemos una investigación sobre la relación que existe entre la medicina y el cine, y la historia del cine. ¿Por qué es importante? Nosotros estamos convencidos que el cine es la ventana a la información que la mayoría de la población tiene. ¿Qué sabe la gente hoy del holocausto? O de la medicina del holocausto. Lo que vio en las películas. Pueden ser documentales, pero pueden ser también... Muchas de las películas, los largometrajes, son muy buenas. Te cuentan la historia verídicamente. No todas. Hay que tener mucho cuidado cuando se ve películas, porque se puede hacer lo que se quiere en el cine y se puede cambiar todo. Pero si las películas son buenas, como Schindler, es una película muy verídica, o La Zona Gris. Son películas que te dan la historia, o un pedazo de historia, de una forma muy real. Y es más fácil identificarse con una película y un personaje que con números. Si yo le cuento a alguien del holocausto, todo el mundo sabe que había nazis, que había experimentos, que había seis millones murieron, y que muchos rusos, pero si ves una película rusa en que se ven que se queman los pueblos, y queman a gente viva, es mucho más efectivo que todo lo que te cuente. O si ves Mengele en Out of the Ashes o en La Zona Gris, te deja una impresión más real. Porque en el cine, en el agrometraje, si está bien hecho, y si no es tendencioso, y si no miente, te identificas sentimentalmente, te identificas con los personajes. Entonces, puedes entender mejor la tragedia, puedes entender mejor de qué se trata, puedes entender mejor qué sucedió. O sea, el cine tiene una fuerza para bien y para mal, porque el cine se ha usado por médicos, por políticos, desde la creación del cine hasta la fecha, como un medio de propaganda, que puede ser positiva o puede ser negativa. Hoy se usa mucho el cine en África para que la gente use condones contra el AIDS, para salud pública real. O sea, el cine tiene una fuerza mucho más que lo que tiene una palabra, la palabra. Y nosotros creemos que si filtramos bien y sabemos escoger y analizamos bien el cine, podemos estudiar muchísimo de la historia. En mi caso, de médicos en general y médicos en el holocausto en particular. Mijael, te agradezco muchísimo toda esta información y aunque sé que es un lado muy oscuro del holocausto, creo que sin duda vale la pena conocerlo. Gracias por tu tiempo. De nada.